Poema 087 Para explicar la serie Organismos Parte 2 Hoy ligas, Samir Montero Con ese sombrero de cowboy ¿A quién no vas a gustar? Si hasta has comprado una camisa nueva Con 20 bolsillos y pico Mágico Preparadísimo Te frotas con las algas Levantas la tierra a tu paso Aljas tus plumas en un arco faraónico Elevante Intentas dividir tu núcleo Fragmentarte Te haré una copia exacta de ti Harías lo que fuese con tal de no dormir solo Pero no has ligado, Samir Montero Mira ya qué horas son Y no has ligado Aplausos 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 Aplausos